Muy buenas tardes queridas y queridos estudiantes, esperando que se encuentren muy bien, hoy analizaremos las distintas exploraciones marítimas que hicieron el siglo XV, principalmente entre Portugal y cómo España logró llevar a cabo el descubrimiento de América. Pero, para analizar eso, tenemos que comenzar con el objetivo de la clase, el cual yace en lo siguiente, conocer las características principales de las expediciones marítimas que realizaron portugueses y españoles durante el siglo XV. En expediciones marítimas nos vamos a concentrar principalmente en los portugueses y en los españoles nos vamos a dar cuenta del problema que tenían ellos en su territorio y cómo intervino Cristóbal Colón para que se pudieran llevar a cabo las expediciones hacia las Indias, disculpen, que también iban a ser conocidas posteriormente como América. Tenemos que tener un contexto de qué sucedía en el mundo occidental en el siglo XV, ¿ok? Por ese entonces solo se conocía Europa, el norte de África y gran parte de Asia. Los portugueses, pioneros marítimos, lograron descubrir el resto del continente africano, es decir, su totalidad. Proceso que tardó aproximadamente 100 años. Pero, ¿cómo los portugueses descubrieron África? Lo veremos enseguida. En el caso de España, el territorio español fue invadido por los musulmanes. Esto en el año 711, hace poquito. Por medio, o llegaron allá, a través del estrecho de Gibraltar, disculpen. Y como ven en la imagen aquí abajito en el costado inferior derecho, aquí se encuentra el continente africano, este es el estrecho de Gibraltar, y pasaron a lo que hoy conocemos como España, principalmente Europa, ¿ok? Los árabes se asentaron en un lugar conocido como Al-Andalus, que hoy día, en el 2020, se conoce como Andalucía, ¿ok? Por aquel entonces existían varios reinos en el territorio español, pero destacaban los siguientes, Castilla y Aragón. Entonces, seguimos con Portugal. Después del siglo XV, Portugal quedó ajeno a estas invasiones musulmanes, por lo que facilitó la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Es decir, que Portugal también había sido invadido por los musulmanes, pero no sufrió tanto como los españoles. Los portugueses realizaron sus expediciones por el borde costero africano, y fue así como lograron descubrir todo el continente, ¿ok? Llegaron precisamente a la India, lugar donde les interesaba, ya que podían comercializar de una manera muy fortuita, ¿ok? Instalaron un punto estratégico de conexión Europa hacia África en el Cabo de la Buena Esperanza, lugar que se conoce como Sudáfrica, para así poder comercializar tranquilamente con India, ¿ok? ¿Por qué duró tanto el descubrimiento de África? Cien años, es bastante. Tengo que recordar que antiguamente las personas pensaban que la tierra era plana, entonces navegar podía ser significado a morir, porque podían caer a un acantilado infinito. O también tenían miedo de conocer lugares nuevos, pensando en las bestias o monstruos que se habitaban en los yacimientos del mar, en la profundidad del océano. Entonces, como eran territorios no conocidos, los portugueses tomaron las medidas, las precauciones debidas, y se tomaron su tiempo para ir descubriendo esta nueva ruta marítima. Portugal también fue consolidado como una potencia gracias a la Institución de Sagres. ¿Qué era la Institución de Sagres? Era el lugar donde se ensayaban técnicas para navegar y la construcción de nuevos barcos. Es decir, un instituto relacionado al área marítima, ¿ok? Esto ayudó mucho al progreso marítimo, valga la redundancia, de los portugueses. Y como mencionaba anteriormente, las expediciones tomaron su tiempo debido al martelio negroso, por las bestias monstruos que podían haber en éste, y por los pensamientos de que la tierra era plana. Todavía hay gente que piensa eso, recordemos. Y aquí hay un mapa de las expediciones. Primeras expediciones, en donde se pueden ver la flecha rosadita, púrpura, no me manejo muy bien con los colores, fucsia, que parte de Portugal, lleva el Cabo Blanco, Cabo Verde, Fernando Pau, y aquí acaba la buena esperanza, lo que se conoce hoy en día como Sudáfrica, ¿ok? Después la expedición de Vasco de Gama, un navegador portugués, la línea naranja. Y éste llega a la India, ¿ok? Después Cabral también. Nuevamente desde la isla Cabo Verde llega a la India, ¿ok? Y así sucesivamente con los viajes de los portugueses. Recordemos que Portugal era la potencia marítima y por eso se le resultó muy fácil llevar a cabo estas expediciones. Y ahora, antes de entrar al contexto español, tenemos que conocer una persona significativa para la historia de la humanidad, que es Cristóbal Colón. Su origen se discute, puede ser genovés, es decir, de Italia, judío o marroquí, ¿ok? Fue un hijo de comerciantes, era un niño estudioso y curioso, ¿ok? Y ahí empezó a indagar sobre los viajes marítimos y posibles nuevas rutas que le gustaría experimentar en el futuro. En el año 1480 se casa con la hija del gobernante de las Islas Madeiras. Pregunta, ¿dónde quedan estas islas? Precisamente en Portugal. Y con ello tuvo acceso a la corona portuguesa, la gran potencia marítima de este entonces. Como dato freak, le recuerdo que Cristiano Ronaldo, el futbolista, nace en las Islas Madeiras. Luego de casarse y estar más cercano a la corona portuguesa, Colón habla con el rey portugués de aquel entonces, Juanito II, ¿ok? Y le pone en carpeta, le plantea la posibilidad de realizar una nueva expedición marítima. Juanito II se pone a analizar los mapas de Colón, ¿ok? Y el rey se lo niega, porque comienza a ver que los viajes por el océano pacífico estaban muy mal programados. Es decir, las cartografías de las navegaciones estaban erróneas. Los lugares donde quería ir a Colón no daban con ningún lugar geográfico conocido. Entonces, después de haber recibido la negativa, en el 86, en 1486, Colón se moviliza el reino de Castilla, ¿ok? Porque buscaba una nueva opción para poder realizar sus nuevas rutas marítimas. Aquí se toma con la reina Isabel, y de hecho la reina Isabel le da el visto bueno. Le dice, Colón, ¿sabes qué? Me tinca mucho tu idea, pero tengo que rechazarla lamentablemente porque hay unas personas, los musulmanes, que están en mi territorio y necesito sacarlos de acá antes de realizar cualquier otra expedición. Colón, obviamente, le dice que sí, que la comprende, pero en su entusiasmo, en su poca paciencia, o en su ansiedad, vuelve a Portugal. Y Juanito II nuevamente le dice que no. Le dice, gracias Colón, pero mis propuestas de ruta ya están buenas, están funcionando, así que nos vemos. Después de la nueva negativa que recibe Colón por parte de Juanito II, vuelve a España, precisamente a Andalucía, esperando que expulsaran a los musulmanes. Misión que se logró el primero de enero de 1492, justo para Año Nuevo. Y con esto, después de haber expulsado a todos los musulmanes de España, la reina Isabel le dice a Colón, ¿sabes qué? Estamos tiquitaca. Así que comencemos con las rutas de expedición marítimas. Y para llevar a cabo esto, firman las capitulaciones de Santa Fe, el cual era el registro que se oficializa este acuerdo. Es decir, a través de las capitulaciones de Santa Fe, la reina Isabel y Colón oficializan las nuevas rutas marítimas. Y con esto, las expediciones hacia las Indias, que llegarían, sin darse cuenta, o sin pensarlo, a América. Después de la firma de la capitulación de Santa Fe, se utilizan, o se consiguen, principalmente, tres barcos. ¿Ok? Los nombres de estos barcos eran la Santa María, la Pinta y la Nía, los cuales podemos ver en la imagen inferior derecha. Y, para hacer un poco más, tenemos que saber de dónde llegan estos barcos. Uno fue arrendado por Colón, es decir, Colón rompió el chanchito y fue a arrendar un barco. El segundo barco fue entregado por la corona española, para apoyar la causa de las nuevas expediciones. Y el tercero fue otorgado por privados españoles, precisamente por dos hermanos que veremos más adelante, los hermanos Pianzón. Así que, gracias a estos tres barcos, comienza la ruta hacia nuevas expediciones marítimas y la aventura hacia América. Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo y por escucharnos. Espero que los contenidos se hayan aprendido de la manera adecuada. Si no es así, por favor, házmelo saber a mí o la profesora Camila hacia nuestros correos. Escríbenos, responden, vamos a responder todas las dudas, preguntas inquietudes que surjan. Estamos para ayudarlos en todo lo que sea necesario. Espero, de todo corazón, que te encuentres muy bien con tu familia, con tus seres queridos y que estos tiempos sean de aprendizaje para ti. Recuerda que estos profesores estamos para ayudarte en todo lo que sea necesario. Con esto me despido y espero que tengan una muy linda semana. Adiós. Adiós.